Me hace sentir mejor Dejar salir un nuevo engaño Cansado de pedir perdón Me pongo el traje que sueñaste Estoy seguro de quien no sos presa De mi trampa Estoy seguro de quien mis verdades me delatan Es así Finalmente redimí Cada uno de mis pasos Un sueltaje que sueñaste La esencia de aquel primer sueño Ahora sí estoy seguro No sos presa de mi trampa Mis verdades me delatan Sos quien lee mi baraja El darón que no te engaña Esta fuerza no te atrapa Lamento Incierto Que cargo Y comparto No alcanzo a comprenderlo Incierto No No La redención Que me alcanizó Es fruto del engaño Mi redención Es fruto del engaño No 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 Gracias.